Vamos a ver que pasa con el sobre de 100.000 Voy a salirme de la habitación Y por Dios sea, que camine Ahora que pasa chavales Si queréis comprar monedas de FIFA 19 Para hacer una plantilla lo más top posible En la descripción tenéis la página Más top del mercado FIFA Coin Y con el código ABU Tendréis un 5% de descuento Todo lo necesario en la descripción Con un tutorial para evitar cualquier tipo de baneo Muy buenas a todos compañeros Y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Como podéis ver en el título hemos hecho otro icono Y ahora os voy a explicar por qué Porque la verdad me parecía bastante rentable En cuanto a tener un icono Prime En la plantilla o en el club Y os voy a dar los motivos por los cuales lo he hecho La verdad es que tampoco es un icono Que pedazo de icono Pero no está mal Y la verdad es que un nuevo jugador al club Que se supone que va a mejorar lo que hay Por lo menos al jugador que vamos a enviar Para hacer el SBC de icono Lo mejora seguro porque es cojo Eso sí Antes de ver qué icono Prime he hecho Quiero enseñaros un paquete que me han mandado De diseñamostoymades.com Una web para personalizar Taza, ropa y tal Que también está en Instagram Y os voy a enseñar lo que hay dentro Y lo que me han mandado Bueno pues empezamos Y tenemos una gorra Con el logo del canal Ahí está AbuAbuGamer Muy chula la verdad Ahora me la voy a poner También tenemos por aquí Una camiseta con el loguito del canal Unas gafitas de sol Ahí está Y además también tenemos una sudadera Con el logo del canal Y viene bordada Así que esta está increíble Y para terminar tenemos esta taza También con el logo del canal Que está guapísima Aquí me voy a ver yo Me he colocado a partir de ahora Así que yo creo que ya estamos listos Para ver ese icono Prime Y ya sabéis que voy a tener En primera línea de descripción Toda la información disponible Por si queréis pillar algún tipo de objeto personalizado Como los que habéis visto en el vídeo Ya sabéis Todo en primera línea de descripción Así que ya estaría ¿Cuál es el icono que vamos a hacer En el vídeo de hoy? Bueno pues si habéis visto la miniatura Ya sabéis que no es Prime Moment de estos Así que tiene que ser O Butragueño o Netbet Porque no hay otro Como veis Butragueño Ni lo hemos empezado Y tenemos a Netbet Netbet que lo voy a hacer Ya que me parece un icono Que está muy barato ahora mismo Porque su precio está más o menos Por 650.000 monedas Y tenéis que contar Que hay que quitar las 400.000 monedas Del icono que entregamos Porque tenemos dos Intransferibles de los SBC De icono asegurado Así que por 600.000 monedas Quitando el icono Son 200 y pico mil Pasaríamos a tener A Netbet Es cierto que tengo A Felipe Anderson One to watch En el extremo izquierdo Intransferible también Pero no me convence mucho Su tiro Y Netbet pierde velocidad Es cierto Pero creo que de cara a portería Vais mejor De todas formas no me importa Tenerlo de revulsivo a Netbet O no ponerlo a titular Porque la verdad es que Al icono que vamos a entregar No lo tengo ni convocado O sea no entra ni de revulsivo Porque me parece Cogísimo Y es el señor Rivaldo Un jugador que me parece Vamos pero malo no Lo siguiente 50 partidos 14 goles y 7 asistencias Con dos de pierna mala Que cada vez que entraba Me la liaba Ha fallado goles A puerta vacía Con la pierna derecha Bueno pero cosas que Es más difícil tirar afuera Que meterla Y la verdad es que estoy cansado De tenerlo a él Y para tenerlo a él Pues bueno yo creo que Pues lo entregamos Nos sacamos a Netbet Prime Que será mejor Y además pues yo creo Que las 200.000 monedas Que nos va a costar Más van invertirlas Que yo creo que ni 200.000 Porque hemos mandado Bastantes rojos Que ahora os voy a enseñar y tal Pues las podemos recuperar Haciendo a Netbet Y los sobres que nos dan Así que podemos cambiar Digamos a Rivaldo Por Netbet Sin gastar monedas Y mejorar esa posición Además también hay que tener en cuenta Una cosa muy importante Y cuál es A But Te estarás preguntando Pues es que Están en sobre Todos estos jugadores Ya lo sabéis Cristiano Ronaldo Modric Mbappé Gullibar Encanté Es imposible que te toquen Si lo sé Tranquilos Pero Quién sabe Así que yo creo que el cambio Es buena idea Y vamos a ir entregando plantillas Y ver los sobres Que nos dan Y lo que nos toca dentro de ellos Enviamos esta La de comienzo humilde Ya la he enviado yo Porque daba un sabre de plata Y eso no tenía emoción Para el vídeo Vale Ahora damos la de clase mundial Que hemos puesto Esta plantilla Con algunos jugadores Que tenía en el club Ahí estaría Vamos ahora a entregar La de icónico Con ese Rivaldo Lógicamente Que se va a ir al carete Porque ya os digo Que vaya 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 icono Vaya icono Baby Si tenéis pensado Comprarlo Olvidado El Prime No será malo Pero este es malísimo 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 Bueno Vamos a por la plantilla De 83 de valoración Aquí He entregado Al Al Vermeer este Y a Balotelli Creo que también lo tenía en el club Y a Rami Todo lo demás lo he comprado Enviamos Y vamos a enviar La de 85 Porque la de 84 Tengo que Tengo que coger jugadores De la lista transferible Que estaban repetidos Como podéis ver aquí He enviado A Itzo Que lo tenía en el club He enviado a Berratti Rocco Al Samu Castillejo Rocco Que nos tocó la semana pasada Xavi también lo tenía en el club Y he tenido que comprar a De Olofeu Porque estos no cuentan como hoy Y bueno Pues me he ahorrado bastante Me habrá costado como 50.000 monedas En la plantilla Cuando estaba por más de 100.000 Y vamos ahora A Para terminar Entregar la de 84 Y como os digo Tenemos que ir a la lista de transferibles Porque tengo ahí los jugadores La lista de transferibles Que son El Vermeer ese de nuevo La Cassette Y Leno ¿Vale? Son tres jugadores Que ya había Puesto la otra plantilla Y al comprarlo No me dejaba guardarlo Así que lo tenemos por aquí Vamos a ponerlo En el SBC Y vamos directamente A abrir Pues vamos a abrir Lo que vienen siendo Los sobres De esta NB Y a ver que pasa A ver que sale Y si aquí nos toca algo tocho Con la ropa de Diseñatoimagen.com Como sabéis La tenéis en primera línea de descripción Pues habrá que ponérsela Para todos los Para opening ya De ahora en adelante Porque claro Si nos sale algo Pepino Con esta sudadera Tan chula Y con esta gorra Pues tú me dirás Pues que vamos a hacer Pues ponérsela todos los días Aquí he quitado a Prome Vamos a meterlo de nuevo En el equipo Y el que nos queda por poner Es el señor La Cassette Aquí arriba Y ya estaría Vale ya lo tenemos todo Enviamos Y nos dan el sobre De 50.000 Si no me equivoco Si sobre de jugadores Único Así que tenemos En la tienda Bastantes cositas Pero antes lógicamente Vamos a ver a NB Como se hablen los paneles Ese caminante MI Que yo creo que en algo Mejorará Felipe Anderson Es cierto como digo Que perdemos velocidad Si Pero yo creo que en tiro Vamos a mejorar bastante Porque aunque Felipe Anderson Tiene 89 de tiro La verdad es que me falla un montón Me falla un montón Y este FUT Champion La verdad es que he echado de menos Algunas ocasiones En las que ha podido marcar Y no lo ha hecho En teoría Tepes Tiene peor tiro Pero también tiene 5 de pierna mala Que me viene muy bien Y si no lo utilizo En banda Lo utilizaré de revulsivo de MCO Y sin ningún problema Así que yo creo que el cambio Es bueno sí o sí No hay ninguna pérdida Me quito de encima Rivaldo Más bueno todavía Y Pues nada Vamos a abrir los sobres Y a ver que es lo que nos toca Ojalá ya digo que Tengamos suerte Y como me toca algo tocho Con esta sudadera Y tal Me la tienes que poner todos los días Bueno primer sobre de jugadores En el de plata Me ha tocado un IF Que claro Al ser su carta base De plata Pues sale en el sobre de plata Pero Bueno Llevo también tiempo Sin sacar un caminante Además así que Espero un caminante Espero un caminante Porque las rondas Tampoco se portaron muy bien Que digamos conmigo Y la verdad Y la verdad es que estaría bien Algún caminante O algo Sobre todo algún jugador Que nos hiciera recuperar La inversión Vale Bueno tenemos aquí El sobre de jugadores Estos de oro Pero yo creo que vamos a abrir Primero Bueno No entonces primero este Primero este Sí Primero el sobre este De 45 A ver que nos sale Tampoco Tampoco es caminante Tampoco es panel Y tenemos Chileno MCD Del Besista Medel Vale De momento Nos vamos a comer una mierda Pero bien gordas De momento No nos está acompañando Para nada la suerte Jugadores Que ahora mismo Como está el mercado No se vende ninguno O sea Los puedes descartar Pero bueno Los voy a poner a vender Por si un caso Y nos queda Sobre de Sobre de De estos de De 50.000 El sobre de jugadores Electro únicos Y Y este Vamos a abrir primero este Que tiene 7 únicos Y a ver si en estos 4 sobres En algunos Suena a flauta De momento Tampoco Camina Y tampoco Es panel O sea Muérete Tenemos a Lingard Lingard Vale De momento no ha tocado nada Y a ver A ver que podemos Que podemos sacar De todos estos jugadores Porque ya os digo Como no nos toque nada interesante Va a estar complicado sacar monedas Vamos a sacar monedas Justas y necesarias Y he tenido que vender A Bailey Eve Y a Y a Allison Want to Watch Para sacar monedas De todas formas Con lo que Recompramos De las De las recompensas De FUT Champions Vamos a Vamos a pillar Pero bueno Vamos a abrir este sobre De jugadores Electro únicos Dos de artículos Todos únicos Plata Y oro Estos son de los que a mi me gustan Y no camina tampoco Pues estaría bien Ni panel O sea De momento Todos los sobres No solo sin caminante Sino sin panel O sea Todo ha sido de media 82 Hacia abajo Me cago en mi vida Y nos quedan dos sobres Bastante interesantes Se supone O sea Nos quedan los dos sobres De 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 50 Y de 100 O sea Si no caminase ninguno De esos Sería yo creo Un drama Sería un drama Así que bueno Venga vamos a darle al de 50 Y vamos a rezar Para que camine Tampoco camina Es panel al menos Y tenemos Al señor Mansukit A ver Espero Por lo que más que era Por que me camine El sobre de 100 Porque si no Yo que sé Yo que sé Yo que sé Vale También tenemos al sobre Luis Gustavo Este sobre está un poco mejor Por lo menos en cuanto a media Podremos sacar algo Y vamos a ver Que pasa con el sobre De 100.000 Vamos a ver Que pasa con el sobre De 100.000 Voy incluso A salirme de la habitación Vale Voy a salirme De la habitación Voy a quitar La silla De aquí Voy a enfocar A la puerta Ahí estaría Con la taza De Diseñamos Tema en punto Don Y me voy a ir Me voy a ir Y por Dios sea Que camine Me voy A ver que pasa Chavales No está mal Pero es que este tío Vale 17.000 monedas 17.000 monedas No vale más O sea Mané no vale más Chicos espero que haya molado el vídeo Si ha sido así No olvidéis Dejad un buen like Suscribiros al canal Y si queréis pillar Algún producto personalizado Ya sabéis que en primera línea de descripción Voy a tener todo lo necesario Con la web Para poder pillar Cualquier producto Como los que me han mandado Diseñamos tu imagen A los que desde aquí Les quiero dar especialmente La gracia Un saludito Espero que haya molado el vídeo Como os digo Dejad vuestro like Vuestro comentario Y suscribíos al canal Y todas esas movidas Un saludo Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta entonces Chao ¡Suscríbete al canal!